Contra un poste metálico del alumbrado público se estrelló una patrulla de la Policía Michoacán, cuyos ocupantes resultaron ilesos, hecho registrado la tarde del pasado lunes al poniente de Morelia. Los uniformados perseguían un vehículo sospechoso, comentaron fuentes policiales. Información obtenida durante el trabajo noticioso permitió conocer que el accidente sucedió sobre la avenida Madero, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica 108, ubicada en la colonia Tiníjar o aledaña a El Parián. Trascendió que la citada unidad policial es una camioneta rampa con número económico 19.470, la cual derribó la mencionada luminaria. Una ambulancia acudió al lugar del incidente y los paramédicos revisaron la salud de los oficiales, quienes afortunadamente no padecieron heridas. En el sitio también se presentaron los elementos de tránsito, mismos que hicieron el respectivo peritaje y luego el automotor perjudicado fue retirado por una grúa.